a ver que la vida así es que aquí viene el botón que es necesario porque esto a ver el amigo por favor esto lo voy a dejar guardado por si me cae el otro vaya pero quites lo demás pero pero voy a focar a ver el cabrón bien sexy ya estamos ready como guapo el pobre todo el pobre todo no quiso pedir una de las que yo pedí solo churras como yo como usted dice que estamos red y armando sonido perfecto el micrófono hay que probarlo ya está por también también los también los poops hola no a mí es café también es café oscuro este es que vio mire va mi cincho mi cincho va con mis zapatos y los zapatos de él va con el cincho este lo que le iba a preguntar es lo siguiente es que esto tendría que haber sido sí pero como porque ese no me hubiera tan 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 bien es que esta tela era la que les decía como como nos quisieron los hombres porque decían que no no es que no es que nada si si mira yo cuando estábamos pidiendo todito va les dije los pantalones y me dijeron no dio cuarte cuando vieron los precios de 30 dólares y así va y al final fueron a comprar una tienda de 10 dólares y al final fueron a comprar una tienda como que era ácido sentirme es que estaba bien fácil de ver que complicaron y lea sabor dulce salado y así va a llevar todo lo que todavía sincera sincera este armando eso no tiene alergia nada vaya 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 chido este lo demás viene con copi con contigo con elergia va entonces ni modo dale ya le dije yo a los escritores que si ven de aquí para allá que los vídeos se ponen lento y todas las cosas que lo aligeren ellos porque hay una manera ahí que dice normal y uno le cambia a 1.2 sería 2.0 previamente mínimo porque hoy van a quedar todavía peor todavía lento a relento entonces cámbienle a 2.0 mientras sale la canción los bailes hay que modificar todo eso también en versión ardilla no al contrario no lo pueden poner en versión ardilla en versión en versión garza cara de ardilla de sicada jajaja ardea ardilla 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 disecada ardilla disecada miren ve vuela cambia como ha cambiado que viene atrás de él los dos Los dos que siempre yo le dejaste Ajá, los dos Malditos cielos Ay dios, pretenganme No, fíjese Es que los dos querían nadar igual Mira como que fuera papá e hijo Ay, es mi papá Y los niños no están listos Pero es que usted cabrón, quítese esto Gustavito este Quítese los camas A ver quítese Es grande hombre, es que mantérenlo Es que hija, esta la regreso ya mañana a la camisa y nada pasó aquí Por eso A ver, si hubieran dejado el vestido y mañana se hubieran regresado Ah pues, le entreguemos los vestidos Pues si estos no venían con etiqueta No traigan la etiqueta No, pero estos son para entrar Sí, pero ahí tengo un calzón que me conozco Bueno, salgamos para afuera Salgamos, no puede vayas Voy a terminar de acabar estos bichos Eh... Ay... Ay mi donate Sí, bueno ¿Cómo te sentís ahorita? ¿Nerviosa? No, no, no No, no Fíjate que ¿Sabes qué? Porque el vestido me queda bien largo Ajá Y sentís como que te vas a caer Ajá Y sentís como que te vas a caer Porque el mío sí, es que yo no le mandé a cortar nadita Nadita Yo tampoco Pero vos sos más alta que yo Yo sabes, para los 15 de la Daisy Porque era mi primera vez aquí en un evento así Me sentí bien nerviosa Ajá Para ese día si estaba nerviosa Me sentía más nerviosa yo quizás que la... Que la Daisy Ajá Pero de ahí ahorita es normal Normal Ah, ok Es que es normal Para mis 15 sí me puse nerviosa Porque ahí están un montón de gente No me piso Siento que estaba nervioso porque nunca había salido en eso No, pero es que también era más gente Yo nunca había salido en eso Y a mí la gente es la que me pone nerviosa En el baile ese de sorpresa también ¿Para qué hablaste? ¿Y en ese bailar copiche también? No, en el de mi cumpleaños salieron ustedes No me acuerdo bien, pero... ¿Tiene muchísima coreografía aquella? Sí, sí, creo que eso salió Ah, sí Quiero saludar a mis amigos ¿A dónde están? Aquí, aquí ¿Pero y a dónde están? Ah, pero hasta allá Sí Será que todavía no nos vamos a salir O sea, ahorita ya... Dijo él que ya estábamos listos Pero no sé Y los chambelales Los chambelales tenemos que quedar aquí mañana por eso Pero pues no sé, no sé No ¿De qué? Los chambelales Todo ya, ya ¿Por qué de aquí vamos a salir? Pues sí De aquí vamos a salir, pero... Y después de trabajar Pero vamos a salir aquí Por allá, por allá Así como fue la de mi 15, la misma ¿Aquí? Sí, 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 sí Pero es que él va a llamar a la... Yo no sé qué será Pero quizás los nervios Y con nervios No sé qué será Pero solo por la larga Nosotros ya no viamos Por eso, es por la larga Pero ya a la hora que uno va a salir Le dan ganas de ir a orinar Pero es que es muy bien Sí Yo por ejemplo le hago con otra vez No sé No sé Ganas de ser algo ¿Cómo te comen? Deja a la tanta decia No, me siento así como... No sé Desesperada No, no sé No sé ¿La verdad no sé? ¿La verdad no sé? Buenas Buenas Sí Ahí está la chica Sí, pero adentro ¿Qué le traes? Por ahí, allá estaba sentado No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No sé Ah, yo Ya no tengo No, no Yo soy la Nayeli ¿Cuál es el español? ¿Cuál es el conocido? ¿Verdad? Y si por algo se va a... Y para decir a alguien Eso sí Le va a ir a alguien Para casa Darles la que salía ¿Qué le traes? Ahí está muy bonito Gracias Y le voy a decir Gracias Tenela por ¿La quinceañera? Por ahí está la quinceañera Por ahí está la quinceañera Ah, Lesslie Venita Ya viene Ah, vaya Ah, hay gorda Yo no quiero que le salga Sí, a mis amigos Ahí anda A Jake No, por allá anda Allá abajo Platicando Sí Sí, así es Ya casi No te sentís nerviosa Sí Imagínate ya cuando vayas entrando Con Frankie Joven Todo iba bien Hasta que dijiste Fíjate Mira Anda resentida Solo porque Frankie Le dijo Que nunca fueron Que nunca fueron algo Es que nunca fuimos nada Sí, fueron novios Y si fuimos quedando el pasado Por eso Pero, o sea No hay que decir Nunca fuimos nada Ajá, porque si en un momento Fueron algo No fuimos nada Pero ustedes fue de años O sea, los otros No, ni nada fue No Bien ¿Cuántos años más o menos fueron ustedes? Somos dos años Vaya, imagínate No, yo pensé que solo uno No con la de la psicología Ajá No Yo me acuerdo Yo creo que eso No me acuerdo Es el majo Es mejor estar soltero, ¿ok? Sí, eso, así tiene que ser uno mejor soltero ¿Va usted más que es mejor estar uno soltero? Depende A veces sí A veces sí, a veces no Hace falta siempre Sí, cariño Praticarle de sus cosas a su pareja O sea, para molestar entre los amigos Ajá, exacto Hace falta tener algo Porque con eso no lo puedes hacer con los amigos Y uno a veces se siente solo Sí Deprimido Cierto, deprimido Hasta una depresión después de estar a uno Exacto Exacto Pero bien Yo siempre siento bien Ah Siempre hay que tener algo Sí, siempre hay que tener a alguien Así que miren, ya los invitados ya vienen Ya, ya Allá por allá se puede ver Que la gente ahí está Sí, sí Así que Allá por donde yo vivo ¿De qué? Por allá donde yo vivo Hay algo Hay algo, ¿como qué? Ah Algo Algo, o sea que ya no va a ser Frankie No Frankie Ah, Frankie Frankie No, espérenlo Ah O sea que, espérame O sea que Espérame, espérame O sea que esa frase que vos decís de estar soltera No es como la cosa Sí Pero o sea que uno está soltera No sé Ah 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 Si yo sé que O sea que alguien que no sabe Dale cuántos nombres todavía es Ah Pero o sea, digamos que solo para un momento Digamos Solo para rato Solo para rato O algo ya serio Una persona que ya la conozco de más antes Ah Es que miren pero ¿Por qué dice que él no va a ser? ¿Con Frankie? Sí Porque ella no O sea que solo fue como quizás una emoción Ah Un ratito y nada Y nada Sí, ya le va a pasar Y ya lo vamos a ver juntos otra vez Va usted No, nadie Sí Y no es posible Pero cuando abren esa puerta Tienen unos olores a perfume Todos Esos son de nosotros Dios guarden No, es que aquí venía yo No, ahí huele a pedo No Si estuviera vos aquí adentro huele a pedo Huele a pedo Huele a pedo, es verdad Sí, lástima Sí, lástima Sí, hombre Más que sí, siente bien bueno Como ahorita uno prefiere estar adentro Y no estar aquí afuera Porque aquí afuera se produce valor Sí Y esto es lo malo Que o sea para estos eventos No sí es bueno el calor Sino que es bueno como estar fresquecito Un buen ambiente Propia Ajá, exacto Dije yo que las tres irán a la puerta Sí Las tres van a ser ya Imagínense que Imagínense que hubiera sido aquel evento de la disco De la disco De las bandas Como estuviéramos ahorita Y imagínate también hubieran más personas Ajá, hubieran Hubiéramos estado más ojolotados Ajá, exacto Pero imagínense Ya hemos terminado todo Imagínense que tendríamos que estar a A estar pendiente también de los cubanos 40 integrantes Que iban a venir aquí O en la De las dos bandas Sí Porque o sea Cuando lo de las bandas Sí se escuchó bastante fuerte Porque o sea ¿Dónde no sabían que ya iba a haber bandas? Pues ¿Dónde? A estar viendo De que ya no iba a venir la banda Y todo eso vino bastante gente Ajá, vino bastante gente Sí ¿Y siempre van a estar bonitos? Ajá Yo me acuerdo que De las otras que estaban ahí Fue la Fue la Fue la Y yo cuando salí aquí Vi todo solo O sea, yo dije Ajá Es que le dije Ajá Fue la Y yo cuando salí aquí Vi como que estaba Vi como que estaba solo Y yo dije Fue la nadie va a venir Dije yo solamente Nosotros Vamos 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 Está hermosa ¿Con un amigo te ves? ¿El novio la ves? Casi Casi No Uno todo Jay casi ¿No te gusta? Hola Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien Ya almorzaron Sí Ya comimos Qué bueno Y esa no tendrá alergia Claro Después es igual O sea, todos van a tener alergia Todos los demás Así que esperamos que se la pase muy bien Y esperamos que se la pase muy bien Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Aquí anda Y ahora Y ahora no vas a preguntar La pregunta que hiciste la vez pasada de los 15 años Ya no te acuerdas Tienes mal memoria ya ves No Ay si No te acuerdas No te acuerdas Por culpa del gordo Pero porque el gordo quiere ir a comer allá Como siempre Para la comida Hola ¿Qué gusto? Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas No 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 te acuerdas Sí, vamos a bailar Sí, vamos a bailar También ¿Bien qué? Ajá Él se parece como al hermano de Manuel Tú y eso creo que Ey, tómex Mira Él 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 Ajá, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? De nuevo Jake ¿Cómo lo ves? Y no es que se murió No es que De la vez pasada ahora ¿Cómo lo ves? Te veo más hombre Ya me está gustando papi Obvio, obvio, obvio ¿Qué fue la cuarentena? No es que el otro día Creo que venía Más delgado Sí, verdad Más delgado Y venía Venía La ropa, la ropa Ajá, también la ropa Ajá, la ropa La ropa, la ropa Y creo que venía Con el pelo pintado ¿verdad? Moradito o algo así En colores A la juña A la juña Bueno, verdad Retiro lo dicho Pero, pero Pero, pero Eso no quiere decir que sea marica No, no, no Yo no he dicho que el marica Yo he dicho que parece marica No ¡Ah! A esto se las come ahora Ya no se ve Lo ves ¡Mire! Se ve la cámara ahí A ver Míre, 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 míre Se brilla la marita Tiene esa amiguita Como es natural Mira, ahora vemos también un muchacho bien famoso.